Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos miércoles 4 de marzo del 2020 y son las 3 y 35 de la tarde y el clima a la hora de hoy es de 2 grados, pero el real fit es de menos 3 grados. Hoy, ¿saben qué tengo? Siento que no sé, como si algo pasara de mi nariz hacia mi garganta y me arde, es lo que tengo ahorita, estoy sintiendo, es un poco incómodo, pero bueno, estoy mucho mejor, mis huesos ya me dejaron de doler, pero estoy con bastantes mocos amigos, así que nada, estoy empezando a grabar el vlog recién. Oh, si me ven así con las cejas, un poquito arreglada con mi cabello, porque me tuve que nacer el cabello amigos, ya que después de haberme lavado con, después de haberme lavado el cabello con vinagre, mi cabello quedó horrible, mi cabello quedó este, como que, si antes, el primer día mi cabello era bien esponjoso, o sea, así, con bastante frizz, quedó peor. Así que me he tenido que lacer el cabello, y ese es que mi segundo día, ayer me lavé, hoy día, cuando yo me lavo mi cabello, normalmente el primer día sí me queda así, pues, así, este, bien, este, con bastante frizz, pero al día siguiente se pone lacio, pero esta vez no amigos, mi cabello seguía así, con bastante frizz, así que me tuve que lacer y de hecho no ha quedado muy lacio, miren, mi cabello está un poquito rebelde por lo mismo del vinagre. Les quería comentar que si me ven así arreglada, es porque estuve grabando un vlog para, un vlog, un video para el otro canal, así que seguro con este video ya esté en este canal, el otro video seguro ya ustedes lo vieron, ustedes en mi otro canal, porque este, no sé, están cruzados, pero si no, se los comparto aquí por la comunidad, bueno, en el primer comentario les dejo el link del video que estaba haciendo junto a David, hoy día para nuestro canal, y nada amigos, vamos a empezar con... Hola amigos, por aquí estoy, con mi chiri, Gabriel, saluda, hemos venido a la biblioteca porque Gabriel quiere imprimir hojas de los películas de Star Wars para colorear, y no le gusta el libro de los que hemos comprado de la película, no, de la serie animada de los Rebels, el que tiene los originales, el Han Solo, el Chewbacca, y Luque, y Alea, ¿Qué? 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 Ya hay un chiri en Chewbacca, solo necesitan los otros. Y entonces vamos a la biblioteca porque no tenemos impresora en casa, vamos a buscar y imprimir, también vamos a ver el Lego porque siempre hay Lego aquí, ¡Woo! Mira, Titanic! ¿Cómo encontrar ese libro? Es una estructura de Lego impresora. Y ahora está pasando. ¡Woo! A ship in a bottle. ¿Where? Up top. Y también piratas. Ok, ¿es there any new ones? Is there any what? Oh, but look. There's Qigong Jin, and Darth Maul, and the Clones, and Admiral Ackbar. Cause they have a different face, And also there's only one blade light saber. Ah, oh man, I don't know who it's supposed to be then. Aquí dice que necesitemos encontrar Santa Claus, un tresier de tops, un brujo, Lord Business, del película de Lego, un esquiar, un gato marrón, Mickey Mouse, hombre disfrazado como un pollo, Buzz Lightyear y Sherlock Holmes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Vamos a buscar Santa Claus. El agua. Es más difícil que piensen. Hay bastantes figurines aquí. Amigos, oh, hay casa. Hombre disfrazado como un pollo. Man dressed as chicken. Ya lo encontré primero. No pintamos Santa Claus, pero pintamos esto. Sí, pero lo encontré mientras buscamos, ¿no? ¿Dónde está Mickey Mouse? Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Ahí está. Está mirando ahí arriba. Ahí está perfecto. Ok. Ya encontramos dos. Chiri uno y yo uno. Vamos a seguir, seguir. Yo voy a buscar un brujo, ¿eh? Pero, vamos. Santa Claus. Yo dos, Gabriel uno. I don't even know what wizards do you think. Wizards usually have wands or staffs, a long brown cloak, long beard. And a short pokey hats. Usually pokey hats, yes. How long do the wizards up there? I can't even see. If it's for kids, it wouldn't be up there, right? Ya, amigos, mira, esto es lo que hemos imprimido en la biblioteca. 4 hojas para Gabriel, un droidica, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Boba Fett. Y cuatro hojas para mí. Un nave espacial X-Wing. Han Solo y Chewbacca. El Millennium Falcon. Y el casco de Boba Fett, pero con estilo de arte. A mí me gusta. Gabriel me gusta también. Dice, papá, imprime esto. Y yo, pero yo quiero otro. Papá, imprime esto. Ya, hijo, voy a imprimirlo. Y vamos a colorear un poco. Pero después que Gabriel va a nadar, obviamente, porque hoy es una clase en adaptación. Fui a averiguar si es verdad. Si tú sacas un membresía de la biblioteca, te da acceso a libros y música y películas y todo gratis por internet. Y es verdad. Entonces saqué mi membresía de la biblioteca y ahora tengo acceso a muchos libros y audiobooks y música y todo gratis. No tengo que estar pagándome nada. Perfecto. ¡Gracias! 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 Amigos, nosotros nos estamos alistando porque vamos a salir a comprar pintura para empezar con mi proyecto. Pues el sótano que tengo. Ustedes saben que quiero hacer mi espacio ahí para poder grabar para mi otro canal. Vamos a comprar pintura nada más. Si puedo, les grabo un poco con el celular, ¿ok? Porque esta batería se la está muriendo a la cámara. Así que la voy a poner a cargar. Amigos, ya nos estamos viendo. Nos ha sido mucho frío, en realidad. Está bien. Está más o menos bien. Espero que me puedan escuchar bien. Ustedes saben, ahorita estoy grabando con el celular. Y el audio, pues siempre baja la calidad. Miren. Esos días va a estar bonito. Y, pues... Aunque no creo que se termine derretir toda la nieve. Pero estos días va a estar bonito. No, nunca hubiera una pena. Si es un día enero Pero esto va a estar bonito. ¡Suscríbete al canal! Ya te está listo un canal! Y, pues, si no. Y, pues, sí. No, nunca hubiera una pequeña niña. Y, pues, ya te ha querido una pequeña cámara. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Son las 12 y 44 de la madrugada. Yo ya hice dormir a Leia. Miren, está aquí hinchado porque me está subiendo los ojos y se me ha hinchado, miren. Este de aquí está más hinchado que este porque me está subiendo este de aquí. Así que nada, el blog del día de hoy está súper corto, así que amigos, vamos a unir este blog con el blog del día de mañana. Mañana vamos a salir a una... ¿Cómo se llama, amor? Un evento que es para los granjas y granjeros. Ok, vamos a salir a un evento que es para los granjeros, como mi amor sí le dijo, y ahí va a estar mi suegro, o sea, el papá de mi amor sí. Voy a llevar la Osmo Pocket para poder grabar con libertad, o sea, solapadamente, pues amigos, no con esta cámara. Así que nada, voy a unir el blog del día de hoy con el día de mañana. Así que amigos, pues no les digo bye ni nada todavía porque... Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos jueves 5 de marzo del 2020 y son las 11 y 6 de la mañana. Y el clima a la hora de hoy es de 2 grados, pero el real film, amigos, es de 1 grado, ¿ok? O sea, se siente 1 grado menos de lo que realmente dice. Y sí, por aquí ya estamos listos porque nos vamos a ir a la feria de granja. Por aquí está mi churrín. Hola. Gabriel tiene esta costumbre de abrirse el cabello, amigos, así como un libro. Ya, ahora sí. Pero él se abre el cabello, amigos. Bueno, ya nos vamos, amigos. Yo ya tengo mi chalina, me he puesto doble chompa. No está haciendo mucho frío, hay sol afuera. Voy a llevar los Osmo Pocket para grabar después el día y sí. Y hola amigos, ay, ¿qué estás haciendo? Bueno. Amigos, ya nos vamos al show de granjeros que queda aquí en la ciudad donde yo vivo, felizmente. Así que solamente vamos a ir unos cinco minutos de donde vivimos, queda. Y si se dan cuenta, hoy día es el día, pues, de basura. Es por eso que todos mis vecinos están con su basura. Está corriendo un poquito de viento. Es el basurero. Yo pensaba que era viento, pero es el basurero. Y miren qué hermosa luce el día. Hay sol. Está muy, muy, muy bonito, muy bonito. Así que nada, amigos, más ratito, nos vemos. Amigos, ya llegamos donde va a ser el show y hay bastantes carros. ¿Todos esos son granjeros, amor? Sí. Wow. Bueno, hay bastantes carros. Mi suegro está aquí. ¿Está ayudando o solamente ha venido a ver el show tu papá también? Venido a ver el show con su amigo. Ok. Mi suegro solamente ha venido a ver el show también. Así que nada, vamos a buscar dónde cuadrarnos porque eso está. Miren el piso. La nieve se está derritiendo. Y sí, vamos a buscar dónde cuadrarnos, amigos. Así que ya más ratito nos vemos, ok. Amigos, ya encontramos estacionamiento. Por ahí está mi Gabrielito. Y si se dan cuenta, está un poco resbaladizo por esta parte donde están los carros. Pero ya aquí no está resbaladizo, sino que está bien. Está como que lodo. Y si se dan cuenta, algo que les quería comentar. Los granjeros, más que todo, siempre utilizan este tipo de carros. Estos de aquí, estos grandes. Por lo mismo que tienen que jalar. ¿Cómo se llaman las cosas que jalan, amor? ¿Sí? Remolque, ustedes saben, con las vacas, con los caballos o los animales que críen, ¿verdad? Y pues también, ustedes saben que las granjas, que eran en lugares grandes, donde hay bastante nieve. No hay piso asfaltado. O sea, es así más o menos. El carro, pues tiene que ser un buen carro, amigos. Y esos carros, pues ustedes saben, todo terreno. Toda la familia de David maneja este tipo de carros. Por lo mismo que son granjeros. A ver si nosotros nos dedicaríamos a eso también, pues tendríamos que tener este tipo de carros. Porque tenemos que jalar remolque y todas esas cosas, ¿verdad? Y nada, así que... Ya, amigos, vamos a ver. Vamos a encontrarnos por ahí con mi suegro y les grabo lo que puedo. Ustedes saben. Por eso traje la camarita pequeña, amigos. La Osmo Pocket. Pues para meterlos donde sea. Así que nada. Amigos, no he traído lentes. Como mi Gabrielito perdió sus lentes en el lago, ¿se acuerdan? La semana pasada, pues no me quise poner lentes porque, digo, si mi hijo no viste lentes, yo tampoco. Así que es una rata. ¿Tiene lentes, pero no? No sé, hay que preguntar. A Leo le encantan los patos. ¿Y amor? No. Nadie, ninguno. Están viendo lentes hoy día. El aire está heladito. Ah, bueno, ahora que me traje dos chompas. Y chalina y todo. Y todo. Mi suegro le gusta de tipo porque es shot de tractores. ¿No más? Amigos, ya estamos dentro y acabamos de encontrar a mi suegro y Gabrielito se iba a abrazarlo. Amigos, ya llegó el horno del almuerzo, así que miren, por aquí hay postres y por aquí venden hamburguesas y esas cosas, lo único. Así que vamos a hacer nuestro pedido. Amigos, yo estoy comiendo putin, que es un plato típico de Canadá, está muy rico. Todo este postre que también es típico. Amor, si este postre es típico de aquí de Canadá también, ¿verdad? El postre es típico de aquí de Canadá, ¿verdad? Simplemente es típico del sur de Estados Unidos, por el lado de Caribe. Ok, es típico del sur de Estados Unidos, dice David. Y Gabrielito está comiendo papas fritas con Jodoc y Coca-Cola porque siempre cuando salimos pide Coca-Cola ya que la casa no puede tomar. Y leía papas fritas porque a ella no le gusta así, así que está comiendo papas fritas de ella. Y sí, amigos, vamos a terminar de comer y más ratito los vemos. Amigos, ya terminamos de almorzar y vamos a caminar porque lea. Me comía bastante, sé cómo son de energía. ¡Gracias! 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 Pero si pasas un invierno como nosotros a menos 20, menos 30, menos 35 grados, menos 40, con el alfil, pues eso para ti es verano. Te dan ganas de salir hasta el merano y ponerme short, de verdad. Y debe haber gente, debe haber gente que está con short y está con polo ya de verano. Así es la gente aquí. Y sí, nada, amigos, ya nos estamos yendo. ¡Mira, barro! Barro, 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 barro. Nos vamos a ir a casita o tal vez al mall, la verdad que no sabemos ahora, no vamos a ir, pero ya vemos. Miren mis cejas, me he quitado mi chompa, creo que se ha deshecho, la verdad que no puedo ver bien por la Osmo Pocket, ya que la Osmo Pocket tiene así una pantallita tamaño de una moneda. Así que nada, más ratito, nos vemos. Amigos, miren, ya estamos empezando con el proyecto de pintar eso, también llegamos a casita, uff, hace un ratazo. Amigos, lo siento, pero mi cámara se pone a cada rato casi blurry porque ya está medio cocharca, o sea, que ya está un poco viejita, pues. Mi cámara, así que, bueno, ya compraremos una cámara cuando, aun cuando se muera esta cámara, porque que esté viejita, está fallando un poquito, pero, ay, miren, aún funciona. Ya, Gabrielito se va a cambiar porque ella quiere ayudar a pintar a su papá. Ok, Lea, ven aquí, mi amor, voy a cerrar por ahí, amigos, así que más ratito los veo, ok? Amigos, aquí, está que me alimenta, Lea. Que rico cocina mi hija. Ay, a los amigos, amigos, que coman, amigos, ya coman. Coman, amigos, coman. Ah, ya se llenaron, dice que es mucha leche, Lea. Ok, así, así, dice que le des vegetales. Quieren vegetales, no solamente quieren pura leche. Que a usted le guste pura leche no significa que ellos le gusten la leche también, no más. Amigos, tiene que decir, ya, o si no, ya no le voy a invitar nada, Lea. Sí, por aquí, por aquí estamos en la pintadera, pero el único que está pintando es, mi amor, sí. A su madre, ¿por qué usted es tan gamosa? ¿Por qué tan gamosa usted, así, callita? Ya, coman, amigos, de nuevo. Hemos comprado todo esto, amigos, bolsa y todas estas cosas. Ay. Ya quiero un espacio para mí, para poder grabar más y más para el otro canal. Mientras yo grabo aquí, mis hijos pueden estar, pues, ahí correteando. Ya, mi amor, ya voy contigo. Lea no quiere que, no le gusta estar aquí, sola. Ok, mi amor. Ok, ok. Miren, se va modelando, se va modelando, se va modelando. ¡Qué pasado! Dramática, como ella ninguna. Estos son mis días, amigos, con Lea la dramática. La actriz, ella va a ser actriz, va a ser bailarina, solamente le falta cantar. Vamos a ver cuando cumpla más años si canta o no. El brother se iba a cambiar, ahorita viene, espérate. No me rompan la puerta. Amigos, es así como va la pintada de la casa. Bueno, lo siento, amigos, tengo que estar apagando y prendiendo la cámara porque se desenfoca mucho. Ustedes saben que está media cocharquita. Vamos a pintar hasta esa parte de ahí, amigos. Y sí. Mi amor, sí se fue a cenar con los bebés. Yo me quedé por aquí pintando, pues, las... Las esquinas de ahí. Y las partes de las esquinas del techo también. Y yo soy un fracaso pintando, amigos. Yo me pinto todo, miren. Hasta mi cabello se ha pintado. Yo no sé ni cómo se ha pintado mi cabello. En qué momento, la verdad. Bueno, yo siempre me pinto todo. Miren este buzo, que si lo uso, es bonito este buzo. Yo ya me pinté este buzo. Ya está todo feo, ya. Bueno, en fin, ya ya fue también ya este buzo. Yo no me lo voy a poder poner así como para salir. Ustedes saben, ¿no? Ahora para el diario nada más. Obviamente para hacer mis compras también. Eh, igual me lo voy a poner para salir. Yo sé que me voy a poner para salir, aunque esté todo pintado. Voy a ir al primer piso. De repente David ya terminó de cenar para que vayan a terminar. ¿Verdad? Yo me quedo con los bebés. Así que nada, amiguitos. Más ratitos. Los vimos. Amigos, por aquí estoy yo nuevamente. Lo siento, yo no le pudimos grabar más porque vinieron Colby y Ayla. Y pues estuvimos con ella, hablando. Y hasta ahorita puedo dejar la cámara. Espero que les haya gustado el vlog del día de hoy. La verdad es que no sé si habrá sido corto o si habrá sido largo. Pero ustedes saben que estoy uniendo dos días. Y nada, ya después, más adelante les muestro el proyecto del sótano. Cómo va quedando. Y sí, por aquellas tardes, son las 11 de la noche. Yo me voy a poner a editar el vlog que ustedes tienen que ver el día viernes. Que ustedes tienen que ver hoy día. Claro, este vlog. Claro, porque estoy uniendo dos días. Sí, este vlog, amigos. Este vlog que ustedes están viendo ahorita. Tengo que poner a editar. Para que esté listo el día viernes. Así que nada. Gracias por haber visto este vlog. Ya sabes, dale like si te gustó este vlog. Suscríbete si no lo has hecho. Activa las notificaciones. No te olvides darle click a la campanita. Para que les guste cada vez que subamos un nuevo vlog. Y nada, amigos. Conmigo y mi familia. Hasta el próximo video. Bye, bye. Cuídense. Cuídense.